Y llegó el sabor Échale poder Y pa, pa Cumbia, cumbia Grupo Magallín María Teresa tiene ganas de tu manchón Cuando suena la cumbia empieza a revolver María Teresa tiene ganas de tu manchón Cuando suena la cumbia empieza a revolver El compadre Miguel Es bueno pa' bailar El burrito Moisés Es bueno pa' gozar El compadre Francisco Es bueno pa' bailar El franquito Luisito Es bueno pa' gozar Cuando suena mi cumbia salsa y reggaeton María Teresa baila el ritmo del cumbión Cuando suena mi cumbia salsa y reggaeton María Teresa baila el ritmo del cumbión El compadre Miguel Es bueno pa' bailar El burrito Moisés Es bueno pa' gozar El compadre Francisco Es bueno pa' bailar El franquito Luisito Es bueno pa' gozar Y se bajo Seguimos Con más sabor ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo María Teresa tiene ganas de tu manchar Cuando suena la cumbia empieza a revolver María Teresa tiene ganas de tu manchar Cuando suena la cumbia empieza a revolver El negrito Vicente Es bueno pa' bailar El compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar El compadre Clemente Es bueno pa' gozar Es bueno pa' bailar Es bueno pa' bailar La cumbia", es bueno pa' las calles Te amo pa' gozar Es bueno pa' bailar Al datar Es bueno pa' bailar Y es bueno pa' bailar Es bueno pa' bailar Suiento Es bueno pa' bailar